No quiso dar la llave de su vehículo y ahora está en el hospital, grave. Y era una muchacha y tripulaba una motocicletita que vetó a saber con qué esfuerzos pasó para adquirirla y poder movilizarse. Y es que de veras ya las mujeres están tomando esa afición o esa necesidad. Sí, eso es la clave. No tienen otra. Y muchas veces no es que no quiera dar la llave. Le pasó a una amiga. No podía. Dice, no me podía mover del miedo. No podía. La bajaron prácticamente como los mimos que se sientan en el aire. Así la bajaron del coche. Pues tal vez aquí ocurrió lo mismo. Anoche, bueno, pobre muchacha, 27 años y veto a saber en qué se desempeñe. Y tal vez por necesidad de seguir con su labor cotidiana haya adquirido esa facilidad. Marcos Hipólito tiene su reporte sobre este hecho, por favor. Sí, esto es lo que ocurrió en la delegación Iztacalco, Colonia El Rodeo, cruce de las avenidas Ernesto Peuruchurto y Ferrocarril Río Frío, una zona donde hay taquerías. Y pues ahora resulta riesgoso ir a 10 horas de la noche a cenar tacos porque estás a expensas de que te puedan asaltar. Y así le ocurrió a Polet Domínguez Pedraza, 27 años de edad. Ella cenaba en la taquería Sagrado Corazón junto con su hermana Socorro de 36 años. Cuando de pronto llegaron tres sujetos, los escriben pelones en una motoneta. Uno de ellos portaba pistola y le gritó a Polet, dame las llaves de la moto. Cuando ella se opuso, no quiso entregar las llaves de su motocicleta, que seguramente es cara, una Yamaha 600 de color blanco con rojo. Y el delincuente simplemente le disparó, le dio un balazo en el abdomen, le arrebató las llaves de la motocicleta y huyeron, tanto en la motoneta en que llegaron como en la motocicleta de la víctima. De ahí dejaron tirada a Polet Domínguez Pedraza, 27 años de edad. Ya después llegó una patrulla del sector Pantitlán, pero los delincuentes ya habían huido. Y finalmente Polet fue trasladada en una ambulancia particular al Hospital de Urgencias Balbuena, grave porque se resistió al robo de su motocicleta y de todas maneras se la quitaron. Está desatada la delincuencia, ya andan armados y no dudan entre usarlas. Estamos en un punto de no retorno, pero las autoridades como que se hacen guaje, se voltean para otro lado, o piensan que su labor es de miras más altas. Sí, y también están muy limitados en lo que pueden hacer. No creo, Mario. ¿Qué? No puede ser. Y además tienen la obligación. Si ellos están limitados, vamos. Vamos comprando candados y nos encerramos en la casa. No, no les pueden disparar cuando van huyendo. No. No, pero ¿por qué están limitados? No, no. Otra vez dejaron crecer al alacrán. Bueno. Sí, pero es cuestión de acabar con ellos ahí. Y eso es lo que no pueden hacer. No, tampoco. No, no, no. No queremos vengadores. No. Ni justicieros. Yo sí. No, no. Yo sí. Ni que en una confusión haya víctimas mortales. Claro. Que defendiéndome me den a mí porque tengo cara de criminal. No. Estamos en una ciudad civilizada en donde elegimos gobernantes para que cumplan con su deber y esto es responsabilidad de ellos o de plano se vuelven cómplices. O las limitaciones nacen de la falta de capacitación que saben tienen muchos elementos y hay varios que está acumulándose la pistola, se tiran en un pie. Porque fíjate, desde hace mucho tiempo hubo un caso de un par de policías en los que ellos mencionaban que sus superiores les marcan ciertas áreas en donde no pueden accesar. Tú vas a actuar y tú límites tal colonia, tales calles hasta ahí, ese perímetro, pero de ahí no te puedes salir. Pero es que nosotros vimos que hasta ahí llegas. Pero es que sabemos dónde usted no se meta y su límite es hasta ahí. ¿Por qué? Eso es absurdo. Acuérdense que hubo una ocasión en que los que recibían la patrulla tenían la obligación de llenar el tanque y de entregar una vez que terminaban su turno. Bueno, perfectamente limpia la patrulla, incluso si no tenían con qué darla a un servicio de aseo, ellos mismos los veíamos con su botecito y su jerga. Es más, llegó el momento en que a cada policía se le asignaba tal número de cartuchos y si quemaban uno inconscientemente se les cobraba. Todavía. Pero eso es lo que debe de cambiar, no hacer vengadores anónimos, no conformarnos con que van a trabajar en una cuadra. Eso es lo que deben hacer las autoridades. Esa es la obligación del señor Mancera, esa es la obligación del jefe de policía, cambiar toda esa situación. ¿A qué construyeron un edificio tan elegante en niños héroes de la policía de investigación si no son capaces de averiguar en dónde funcionan las bandas? Pero va un poco más allá. Pagan la patrulla, pagan la bala, pero no pueden ejercer. Agarran al ratero que está dispuesto a matar. Bueno, lo acabamos de ver con la mujer retrasada que los atropelló. La llevan al juzgado y le dicen, bueno, ya váyase. ¿Cómo un policía puede trabajar si no concretan a gol? Es lo que yo digo. No, tú estabas diciendo que les dispararan. Que los mataran y que no tenían capacidad. Claro que tienen capacidad. Mancera es abogado en principio. Doctor. Y fue procurador. Son el peor de los casos. Pero están muy limitados en lo que pueden hacer en contra de los criminales. Pues eso es lo que tiene que cambiar Mancera. Eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que tiene que darles un sustento al policía para que todo el detenido que lleve. A ver, yo te busco ahorita un abogado y lo metemos al bote. Y no va a salir en dos años, aunque haya matado a alguien, ni va a tener cuatro reingresos. Eso es lo que necesitamos que cambie Mancera, que digan, a ver, ¿este por qué tiene cuatro salidas del reclusorio en los últimos dos años? Defiéndete, Mario, defiéndete. Mira, estamos tratando un tema muy interesante porque nos afecta. Y estamos hartos. Sí. Y estamos en manos de la delincuencia. La policía prefiere no involucrarse, no hacer persecuciones, no meterse en las vecindades o los lugares. ¿Y tú justificas eso? En persecución, sí. Pero es genérico decir, ah, es que la policía, bueno, ¿quién es la policía? No, aquí hay un responsable. No es la policía en general, por favor. Porque hay policías que se rompen el lomo, lo otra vez repito, los del video, estaban cumpliendo con su labor. No es ellos, es el jefe de gobierno que no está haciendo su trabajo. Tienen un nombre, ¿eh? Claro. Cuando recibieron su cargo, el jefe de gobierno, el jefe de la policía y el procurador, tenían la obligación de brindarnos seguridad a través de todos esos elementos que ellos controlan, que ellos mandan, que ellos organizan. El policía de la esquina no trabaja por su cuenta, él trabaja por indicaciones, por órdenes. A él le dijeron, te vas a parar ahí y tienes, pero si a él no le dan los elementos para proteger, primero que nada, su vida y para protegerla de los vecinos, entonces, ¿cómo va a trabajar? Aquí la responsabilidad es de los tres personajes que mencioné y que no han hecho nada. Y si no es así, entonces yo me echo una pistola al cinto, porque veo que no es posible que me protejan. Entonces, debo proteger mi propiedad, mi familia y mi propia vida. ¿Cómo? ¿Sí? En Zacatecas, un niño de cinco años muerto por una bala perdida. El niño y un familiar de 23 años entraban a una tienda en un momento en que se desató una balacera. El saldo, tres personas muertas, entre ellas este niño de cinco años de edad. Esa es la indignación que estamos sufriendo, como víctimas de algo que ya parece que debemos acostumbrarnos a que ocurra. Unos sujetos dispararon y mataron a tres hombres, pero esas balas también alcanzaron a un joven de 23 años de edad y un niño de cinco que lo acompañaba. Iban casualmente cerca de la balacera en el momento de la agresión. El muchacho de 23 años, un balazo en una de las rodillas. El impacto de bala que recibió el pequeño se alojó en su cráneo. Se informó que las personas que perdieron la vida fueron identificadas más tarde y apenas se está aclarando el hecho de por qué ocurrió esto. Pero lo más doloroso es que ese niño de cinco años, que tiene derecho a la vida, a su futuro, y que para eso nos hemos puesto de acuerdo para elegir autoridades que no cumplen con su tarea de desarmar y de proteger la vida de quienes vivimos aquí. Gracias, buen día.